En un nuevo intento por censurar e impedir que se publique información de la realidad cubana, el régimen de La Habana reprimió y detuvo a periodistas independientes que únicamente ejercían su labor. En esta ocasión, todo ocurrió durante una de las celebraciones por el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre en el Oriente Cubano. Estas son imágenes de la procesión que culminó con una misa en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre este 8 de septiembre. Celebración por el Día de la Patrona de Cuba que periodistas independientes de la agencia Palenque Visión, como Bruno Díaz y Hermis Carbonell Ferrer, no pudieron cubrir en su totalidad, ya que fueron arrestados la víspera alrededor de las 8 de la noche cuando apenas comenzaba la procesión. Yo estaba firmando la peregrinación y me sacaron de dentro de la monja, inclusive la marcha se detuvo hasta que me lograron sacar hacia el carro que me llevaron. Nosotros, los luchadores pacíficos, los que tratamos de sacar la realidad de Cuba, estamos en prisión, entonces los delincuentes, los asesinos, los violadores, entonces esos si están en la calle y con ellos no se hace nada. Hermis Carbonell permaneció detenido 28 horas aproximadamente. Días antes, el 5 de septiembre, el periodista independiente había sido arrestado y relata que las autoridades, sin explicación alguna, le entregaron una carta denominada de advertencia, la cual él se negó a firmar. Los periodistas independientes aseguran que lo único que se encontraban haciendo al momento del arresto era su trabajo de informar. ¿Cuál es tu lectura de que ellos te están tratando de esta forma cuando tú simplemente eres un periodista independiente? No, estas personas actúan impunemente ante los ojos de Dios y de los hombres, privándole a uno el derecho de circular libremente por el país, de tomar imágenes, de informar, ¿no? El miedo de ellos es que uno informe todas las arbitrariedades y todas las mentiras, los abusos y los atropellos que ellos, y la miseria en la que han sumergido al pueblo. Otro caso de represión este 8 de septiembre es el del activista Geordanis Muñoz, quien fue golpeado por un agente de la seguridad del Estado conocido como Pagán, que golpeó al opositor por partes del cuerpo que no son perceptibles a simple vista. En este caso lo golpeó en los glúteos, mientras le decía, yo voy a ver si vas a denunciar esto. El opositor tuvo el valor de publicar esta foto que registra las marcas de la violencia policial. El día de la patrona de Cuba estuvo empañado por la represión gubernamental en la isla, que en el oriente cubano culminó con las detenciones de unos 140 disidentes, cuando se dirigían a una misa en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. Hoy es un tanto en el cobre, lo que no quieren es que uno sacara la luz pública, ¿no? Todo el montaje, todo el aparataje policial que ellos tienen ahí en el cobre. Entre tanto, estas son las imágenes tomadas en La Habana por periodistas independientes y publicadas por la UPACU. De momentos antes de que alrededor de 40 damas de blanco y unos 30 activistas participaran junto a cientos de cubanos en la procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre en la capital cubana. A Hermes Carmole, las autoridades le confiscaron su cámara, una memoria flash y un trípode. Hasta el cierre de esta información, el periodista independiente no había recuperado sus pertenencias.